Marcelo Albaca asumió su cargo como contador general de la Municipalidad de San Miguel de Tucumana. Trabajar por la transparencia de la gestión y por el control de los fondos públicos realmente siempre constituye un desafío más que emocionante y con objetivos a corto y a mediano plazo. El presupuesto se está trabajando ahora. En la actualidad estamos, si bien ya se han prescrito los plazos para la presentación, la Intendenta Rosana Echala encargó a todo su equipo de trabajar en un presupuesto que contemple las modificaciones y los objetivos de la gestión. Estos 180 días, primero que ella se ha propuesto dar un cambio a la ciudad, va a requerir también todo un andamiaje administrativo y presupuestario y en eso estamos trabajando todo el equipo de la doctora. Ya la hemos asumido y dentro del equipo de la contaduría hemos encontrado profesionales muy pero muy valiosos. De hecho no se ha tocado ninguna de las direcciones, vamos a seguir trabajando con las mismas personas que venían trabajando durante la gestión del Intendente Saliente Alfaro. Creemos en la carrera administrativa, creemos que el control público no tiene dolor político y de hecho una de las principales indicaciones de la Intendenta fue esa, ¿no? Trabajar con mucha independencia, asesorar al Consejo Liberante en las funciones y asesorar en todas las tareas específicas de la contaduría.